Teti 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 Yo me quiero comprar uno como este Uno como este El inglés Este es el francés que es más pequeñito Y después está el burgo inglés que es más grande Y es más Va más ¿Sabes? Para la casa es lo mismo que puede ser Un perro no da problema Todo el día tumbado Todo el día tumbado, muy cariñoso, pequeñito Como este Yo me siento tan cariñoso Ay Se me siento No toca nadie la puerta Parece muy Parece que es esto, pero que va Parece muy peligroso Nada, nada, nada No 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!